La dimensión oscura No cabe duda que algunos de los videos más escalofriantes que puedes encontrar por el internet son las investigaciones urbanas, exploraciones a lugares supuestamente embrujados o con alguna trágica historia. La gente que realiza aquellas labores en definitiva es gente bastante intrépida. La siguiente grabación es el claro ejemplo de ello. Una chica que se dedica a realizar investigaciones urbanas decide visitar una antigua casa, un lugar donde se cuenta que pasó algo bastante perturbador, un lugar con una leyenda bastante oscura donde se cuenta que dentro de este sitio perdió la vida bastante gente. Esta chica decide visitar aquella zona para encontrarse con algo bastante aterrador. Ahora, miremoslo. ¿este que ves la luz? Crepe mirror, so scary. I'm really scared right now. What? Did you guys see that? Al momento de girar la cámara hacia aquel cuarto desordenado, podemos ver un extraño rostro. Un rostro que se asoma a través de aquellas maderas de la ventana. Además parece que esta presencia se percata de la visita de la investigadora, ya que inmediatamente sale corriendo de aquel lugar. Lamentablemente la exploradora no decidió visitar aquella zona, y parece que nunca sabremos qué era aquella cosa, si se trataba de algún fantasma, o tal vez de alguna simple persona. Pero no lo puedes negar, que ese rostro es bastante aterrador, bastante pálido, y parece ser pura maldad. Story time de lo que pasó el día que fui a ver a Anabel y la maldije. Pues bueno, he recibido varios comentarios preguntándome sobre el por qué maldije a Anabel, qué fue lo que pasó después, el antes. Pues bueno, les platico rápidamente lo que pasó. Ese día, pues era un día completamente normal. Fuimos a ver una exposición en donde se llama Exponmiedo, que si viene aquí de Monterrey, estaba Anabel. Entonces, bueno, para empezar, yo soy muy susceptible a esas cosas, yo no creo en fantasmas, no creo en nada de eso, por el cual pues me gusta mucho todo eso de terror y así. Pues bueno, ese día, ya en la exposición, se me hizo fácil tomarme una selfie con Anabel y grabar un video en donde le digo perra, y le digo que volteé, y me voltea los ojos. Es muy claro, pues que es un museo, entonces pues es una exhibición y dije, pues no pasa absolutamente nada. Total, después de que salimos de ver la exposición, nos fuimos a casa de unos primos, amigos, pues una reunión normal. Llegando allá, yo traigo actualmente unos problemas personales, el cual, este, platicando ya ahí en el ambiente, uno de ellos se dedica a curar gente, es decir, es curandero. Este, y bueno, contándole todos mis problemas, me dice y me propone hacerme una limpia. Este, y por lo cual, les vuelvo a comentar, yo soy muy susceptible, no creo en esas cosas, pero, este, pues si no le hace daño a nadie, si no me iba a hacer daño a mí, y dije, pues bueno, una ayudadita no pasa absolutamente nada. Nos encargó unas hierbas, el cual fuimos a conseguirlas, regresamos, me pasó al cuarto donde él hace su trabajo, este, y me empezó a hacer varias preguntas personales. Una vez haciendo las preguntas, él te pone un, un, una manta arriba, sobre la cabeza y empieza a hacer él su trabajo, ¿no? Después de que termina, me comenta y me pregunta que si yo tenía una persona que en su momento curaba, yo le dije que, que sí, este, que era mi abuelo, mi abuelo ya murió hace más de 20 años, pero él se dedicaba a eso, pues en su momento. Y me dijo que él había hecho acto de presencia y que prácticamente quien me había hecho la barrida y la curación y todo eso, había sido mi abuelo. También me dijo que gracias a mi abuelo, yo estoy aquí en este mundo, que él me salvó la vida, por el cual, pues a mí me hizo, se me hizo extraño, yo dije, pues no sé, digo, yo tenía como 10 años cuando él falleció y pues realmente no tengo memoria de eso, ¿no? Total, terminó todo, regresamos a la reunión, todo normal y después me fui a mi casa, obviamente llegué súper cansada y esa noche pasaron varias cosas, les platico en el siguiente. Ella es Maricruz López, su esposo nos manda dos videos al correo de la dimensión oscura, comentándonos algo extraño que les está sucediendo en la actualidad. ¿Cómo escuchaste a Maricruz? Ellos visitaron una exposición en Monterrey, una exposición con tema terrorífico y miedo. A ella, se le hace muy fácil llegar a una zona donde se encontraba una muñeca muy conocida en el mundo de lo sobrenatural, la muñeca de Annabelle, muy famosa por la familia Warren, una muñeca que se cuenta tiene albergando un demón en su interior. Cabe recalcar, que la muñeca que miraras en el video no es la original, es solo una réplica que utiliza el museo para personificar a Annabelle. El caso es que a Maricruz, se le hace fácil pensando que no pasaría nada, insultara a este artefacto. ¡Selfie! ¡Voltea, perra! ¡Voltea, perra! ¡No voltea! ¡No voltea! ¡Puro pedo! ¡No voltea! ¡Voltea! ¡No voltea! ¡No voltea! ¡Ay, chido! ¡Ya no volteó! ¡No volteó! ¡Ah, ya volteó los ojos! ¿Tiene miedo no voltea? ¡Ya volteó los ojos! ¡Ya volteó los ojos! En un momento exacto podemos ver como Annabelle parece girar los ojos hacia ella, algo perturbador que quedó grabado. A raíz de esto ya comenta que le empezaron a sucederle cosas extrañas en su casa, como si algo hubiera despertado al insultar a aquella muñeca. Sin lugar a duda, algo bastante misterioso. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto sea posible? Es decir, que con solo recrear una réplica de un supuesto juguete maldito, pueda transmitirse la maldad de aquel artefacto original. O tal vez, eso que hizo aquella muñeca, ese movimiento de girar los ojos. Aquel espíritu que causó esto, ya seguía a Maricruz tiempo atrás. Y este, fue el detonante para que se manifestara. Dime, ¿Cuál sería tu teoría? Grabaciones, bastante aterradoras. Si quieres seguir el caso de Maricruz López, en la descripción de este video, te pondremos los enlaces directos de su perfil. Gracias por ver el video. Esto pasó de madrugada, así tituló Pinedice el siguiente video. Pinedice, es una página en YouTube, un YouTuber que dice haberse mudado apenas a una casa nueva. Una casa donde esperaba encontrar descanso y comodidad. Pero nunca, nunca se imaginaría que la casa vendría con un fantasma. Este sujeto va recopilando una serie de videos, videos personales de todo lo que le ha sucedido dentro de este nuevo lugar. Videos bastante aterradores. Grabaciones, donde nos muestra un supuesto demonio. Un demonio que parece albergar este sitio, y parece, estar atormentando Pinedice. Te imaginas, llegar a una casa nueva, esperando descanso y comodidad. Y de la nada, te empiezan a suceder fenómenos paranormales. Fenómenos sobrenaturales que te quitarían el sueño, y no te darían tranquilidad. Pues eso, es lo que se encuentre viviendo Pinedice. Ahora, miremos este video. Me desperté ahorita, son. De madrugada. Escuché que, como un grito, no sé, me despertó. Escuché así como un grito. Frijol, ¿Lo escuchas eso también? Sí, mira, también, él también está despierto. ¿Lo escuchaste chiquito? 3.40 de la madrugada. Ay, hasta miedo me da a abrir. ¿Hola? ¿Uy? Me espantaste. Voy a bajar fríjol. Te pones a trapear mientras. Ahí te quedas, ¿eh? Ahí. escucho un ruido. Madre, ¿es alguien en ahí abajo? No saben qué parece. Déjame quitar las respuestas, porque hago ruido y no se distingue bien los sonidos. Sí, se quito la luz, no se ve nada. Vamos a ponerlo máximo, que se ve a lo máximo. Hola. Hola. Ya me da miedo que no sea nada más un fantasma O algo así, lo que está aquí, sino que también alguien se mete a mi casa Y es que ya no tengo la cámara puesta allá afuera Dios mío ¿Hola? ¿Qué pedo con la silla? Esta silla no debería estar así, no sé por qué está así El horno está abierto ¿Hola? Está cerrada la puerta Miren, aquí está la cámara, ¿qué les digo? Llovió y se cayó No se quedó fijada como yo quería A ver, ¿qué pedo? ¿Hola? ¿Hola? A simple vista, te podemos decir que el ambiente parece ser bastante tétrico Y la casa, sí que parece ser aterradora Pero lo que verás a continuación, ni el mismo Pine Dye se encontraba preparado para esto Continúa mirando Cosas es cuando tengo la luz apagada y pongo poca luz Lo mismo con las fotografías cuando las pongo en el modo noche Para la gente que sigue mis exploraciones, ¿no? De eso hablo Escucho un chillido Creo que eso es frijol Ay, está cerrado lo que hay que decir Ay, cabrón Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Está parada en las escaleras Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me voy a subir? ¿Hola? Escucho como un grito, no sé qué fue No voy a hacer frijol Está chillando Déjame asomar otra vez Se fue Ay, cabrón, no, ahí sigue No manches, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Frijol está ahí arriba solito Pero eso, lo que saques está parada Si uno ahí está todavía parado ¿Hola? ¿Ya no está? Creo que ya no está ¿Hola? ¿Hola? Los sonidos también me dan miedo ¿Hola? Una situación bastante difícil que se encuentre viviendo Pine Dice Esta persona comenta que también realiza exploraciones urbanas A lo mejor Algo de alguna investigación Se le pegó a Pine Dice Y lo siguió hasta su casa Si quieres ver los demás videos de Pine Dice Te invito a que visites su canal En la descripción de este video Te dejaremos el enlace directo hacia su canal Recuerda que si tienes alguna evidencia Video o imagen que quieras compartir con nosotros No las puedes hacer llegar a través del correo de la Dimensión Oscura Contacto a DimensionOscura20 ArrobaGmail.com En esta cuenta puedes hacernos llegar cualquier evidencia Y tenlo por seguro Que lo pasaremos en cualquiera de nuestras recopilaciones No se rechazará ningún video Estuvo contigo la Dimensión Oscura Te deseamos que pases una muy bonita noche Te esperamos para el siguiente video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!